de la organización Auditorio, estamos platicando con integrantes y presidentes fundadores de la organización Corazón Down en Oaxaca y bueno fíjese que en este espacio previo al regreso a este último cuadrante, platicando con nuestros invitados, les hacía la siguiente pregunta, una pregunta que es muy fuerte, puede ser hasta cruel, pero es una pregunta que está muy apegada a la realidad, a lo que están ustedes viviendo y a lo que ninguno de nosotros está exento de poder vivir, porque no por el hecho de que nosotros hayamos tenido tres, cuatro hijos, vamos a ponerlo entre comillas, normales, quiere decir que el próximo que venga vaya a nacer igual, podemos tener un niño donde exactamente, Oaxaca no está, creo que ni en ninguna entidad del país, tenemos instituciones que den atención especial y permanente a los a las personas con síndrome de Down, ¿qué pasa cuando uno de estos chiquillos crece? Digo, mientras está el papá, la mamá, preocupados, intentando y luchando porque esta personita esté bien, pero tarde o temprano el papá o la mamá se tienen que ir, ¿qué va a pasar con esta personita cuando ya sea un adulto? ¿A qué se va a enfrentar? ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Quién lo va a ayudar? ¿A dónde se le va a canalizar? Digo, es una gran interrogante que me gustaría que los tres me respondieran con todo gusto. Claro que sí, yo creo, el trabajo de la fundación principalmente es esa, hacer un niño independiente desde chiquito para que cuando el niño esté grande sepa ser independiente en cuanto a ingresos, en cuanto a su manera de vestir, de vivir solo. Nosotros tenemos como ejemplo al país de España, que ahí los niños son totalmente independientes, los síndromes de Down. Entonces, queremos igualar ese tipo de vivencias, de proyectos, para que el niño cuando la mamá esté grande, porque aunque la mamá esté, si la mamá no genere ingresos, si ya está grande, si está enferma, ¿cómo va a poder apoyar a un niño con síndrome de Down si no lo hiciste independiente? En esa parte, pues, como mamás a veces decimos, pues, preferimos que nuestro hijo se adelante a nosotros, ¿no? Que se adelante con Dios, porque no queremos dejárselo al hermano, no queremos dejárselo al cuñado, porque ellos, aunque convivan con el niño, saben que son niños diferentes. Entonces, esa parte para la fundación es muy importante porque les enseñamos a las mamás a ser independiente al niño desde chiquito. Y nos damos cuenta que sí lo logran, porque tenemos niñas ahorita que están estudiando secundaria, primaria, en escuelas regulares. Entonces, ese camino que van haciendo ellos nos da a entender que van a ser niños independientes en todos los aspectos. Paul. Sí. Hay que enseñarles, mira, lo que dicen es bien cierto. O sea, va a llegar el momento en que tú a tu hijo, a lo mejor primero lo mandas por un refresco y lo vas, o primero lo acompañas, le muestras por dónde es el camino para llegar a la tienda. Después lo mandas solo y te vas a lo mejor atrás espiándolo. Después ya va a llegar el día que te vas a tener que amarrar en tu silla y se va a tener que ir el niño solito y va a tener que regresar. Vas a tener que esperar a que lo haga ya por sus propios medios. Un caso bien, bueno, una situación bien particular que mi esposa y a mí se dio era que cuando nació Natalia decíamos ya no vamos a tener familia. Ya, con Natalia suficiente. Y afortunadamente en las pláticas con primos, con hermanos, con papás de ella y míos nos dijeron, no, ¿y qué van a hacer precisamente si se van ustedes? ¿Con quién se va a quedar Natalia? O sea, la van a dejar a la deriva o deben de tener un hermano por lo menos, o hermana, lo que sea, pero tengan más familia. A ese hermano también se le tiene que dar una preparación súper especial también, mostrarle que su hermanita no es una hermanita como él, sino tiene otras características. Entonces es un proceso integral, o sea, en toda la familia, involucrar a todos, o sea, papás, abuelos, tíos, primos, hermanos, todos, todos, todos tienen que estar en el mismo canal, en la misma sintonía para que si el día de mañana llega a pasarle algo al papá, a la mamá, tiene con quién apoyarse y también fomentarle a ella su independencia, enseñarle, ellos pueden manejar dinero, pueden aprender oficios, o sea, son niños... Pueden ser independientes. Exactamente. Mario, sí, retomando la pregunta, la verdad que el objetivo principal, más que de la fundación, yo creo que somos de cada uno como papás, de hacer hijos independientes. Gracias a Dios, hoy a través del fenómeno de la asociación, como es, yo le comento, en la fundación, creo que ya los papás estamos preparados mentalmente para lograr este objetivo, y es paso a pasito, paso a pasito. Hoy en día, ya contamos aquí en la ciudad de Oaxaca con una institución como es Fundación Corazón Dao, en la cual te da el apoyo de acompañamiento en el proceso de duelo, en el proceso de aceptación. Hace año y medio migramos a la parte terapéutica, estamos por cumplir dos años aquí en la ciudad de Oaxaca, ya dando terapias de lenguaje, lectoescritura, etcétera, y esto está formando los cimientos para que estos niños el día de mañana sean independientes. Por supuesto que hay papás, ahorita lo comentaba Marle, papás más grandes, papás muy comprometidos con sus hijos, que ahorita los tienen leyendo, sumando, multiplicando, o sea, hacen todas las operaciones. Entonces, yo siento que es un poquito más de atención, de ponerle énfasis a nuestros niños. En la fundación hay un proyecto que queremos lanzar en este año, Dios quiera que se pueda, de empezar ya con una escuela, escuela especial de niños para síndrome de Down. ¿Por qué? Porque hace un rato lo comentaba, desgraciadamente los niños aquí en Oaxaca, la única opción que tenemos son dos. Una, o te vas al CAM o te vas a una escuela regular. Escuela regular puede ser particular o puede ser pública. Desgraciadamente el sector público nos está rechazando a nuestros niños. Y ninguna de las dos son las opciones adecuadas. En este momento, en este momento es feo decirlo, pero no, por la siguiente razón. En la escuela pública, desgraciadamente la saturación de alumnos que tienen 30, 35, pues yo no veo que el maestro le dé una hora a mi hijo cuidándolo especialmente. O sea, el maestro termina por estar aburrido, por estar harto de tanto niño. Aquí la situación es de que como no hay la preparación ni hay el espacio adecuado, es un niño desatendido. Es un niño que ahí se va a hacer más que nada el bullying, etcétera, etcétera. En la escuela privada, ahí te lo aceptan. Te lo aceptan porque estás pagando. Te lo aceptan más para que lo vigilen y lo vean, pero no aprenden. Lo que es la cuestión del CAM. En el CAM, desgraciadamente lo decía Erika hace un rato atinadamente, de que como son niños que aprenden a través de la imitación, a través de la vista, pues empiezan a imitar otro tipo de conductas. Entonces creemos y porque hay ahorita ya un comentario ya muy real. Paul acaba de regresar de la Ciudad de México, estuvo en una escuela en la Ciudad de México, en la fundación John Landon Down, y pues Paul viene con unas expectativas increíbles. La verdad que a mí me gustó mucho la forma en cómo él fue y vio otro tipo de opciones. Dice Mario, es que los niños ahí hacen todo y son niños con síndrome de Down. Entonces yo creo que por ahí vamos a migrar en esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos ese objetivo muy real. Comentabas también de que desgraciadamente nuestras autoridades nos mantienen al margen, nos tienen ahí como un sector fuera de. Y si la asociación civil no se une, pues difícilmente vamos a poder crear este tipo de espacios. Te comparto con mucha satisfacción y alegría que la fundación Down vive o sobrevive en base a las cooperaciones de los papás. No hay una cuota, no hay nada. Ahí simplemente nos hace falta algo, llega un papá y lo pone. En este caso tuvimos un evento, tuvimos la participación directa de Paul, de otros papás que apoyan con esto. Y es como estamos haciendo los fondos de la fundación. Estamos en el proceso de la legalización y todo esto que conlleva para que nosotros tengamos acceso a otro tipo de ayudas y de apoyos, ¿no? Pero es paso a pasito. Pero ahí vamos, ahí vamos echándole ganas y todo por los niños, por los niños Down de la ciudad de Oaxaca, por nuestros hijos, porque finalmente si no los apoyamos nosotros como papás, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Claro. Y bueno, a los padres que tienen necesidad de contactar a la fundación Corazón Down, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes? Claro que sí, tenemos los teléfonos, los puedo decir. Sí, por ejemplo, tenemos los teléfonos que son 951-191-8733 y tenemos el Facebook que es Fundación Corazón Down, AC por medio, o estamos ubicados en la calle de Yagul, 403 fraccionamiento San José la Noria. Entonces, realmente hay muchas, muchas maneras de comunicarse con nosotros, lo único que tienen que hacer es decidirse a pedir ayuda, porque nacen muchos niños con síndrome de Down, pero son pocos también los que llegan a la fundación. Queremos que sea una comunidad grande, que estemos unidos para enfrentar la sociedad, que está muy fuerte con la inclusión, no nos quieren incluir en toda la sociedad. Entonces, entre más seamos, yo creo que va a ser más fácil el acompañamiento con nuestros hijos. Claro. ¿Qué fue lo que te sorprendió en esta visita que nos comenta Mario, que tú dices? Es que, haz de cuenta, yo veo a mi hija y ya está muy avanzada en su desarrollo, pero ahorita ya llegamos al punto en donde ya no sabemos para dónde, por lo mismo que ya estamos comentando, ¿no? Entonces, buscamos otra opción, fuimos a esta fundación que dice Mario, y desde que entramos nos sorprendió todo, todo totalmente. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados a que con los niños que convivimos, todos balbucean, medio hablan, medio te dicen dos palabras. Sí tenemos algunos casos que sí te hablan, como Marlene, no, Mariam. Pero allá, por ejemplo, desde que nos paramos en la caja para pagar nuestro dinero y que pudieran ver a mi hija, desde ahí empezaron a pasar los niños y te decían, buenos días, buenos días, buenos días. Y los veías y mi esposa y yo nos volteábamos a ver sorprendidos. Le digo, mira, todos hablan. Pues sí, todos hablan. ¿Por qué? Porque llevan el proceso allá, entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Y ya nos van, nos fueron informando qué es lo que trabajan, ¿no? Es ahora lo que el proyecto que yo vine y le digo, oye, mira, hay que hacer esto. Le digo, pues yo te voy a apoyar a morir porque lo que yo más persigo es que mi hija pueda conseguir hablar. Es uno de mis miedos más fuertes a la fecha. Que no pueda decirme, papá, él me hizo esto, él me pegó, él me tocó, él me... Ella como niña, ¿no? A lo mejor ellos como tienen un varón, debe ser diferente. Pero yo sí es lo que más me preocupa. Le digo a ella, mi tope, entre comillas, era que la niña hablara. Ahora ya vi que pueden leer, que pueden sumar, multiplicar, que pueden trabajar. Allá nos encontramos, tenemos casos, tienen una cafetería dentro de la fundación donde los mismos niños, que ya más grandes, trabajan. O sea, tú llegas a pedir tu café y está un niño down atendiéndote. Ahí mismo dentro. Ahí fue donde nos dijeron, nos compartieron que va a llegar el día que tú la llevas a la escuela, tú le llevas, va a llegar el día que vete a la escuela, le enseñas cómo se va a ir a la escuela y la directora le comunica al papá, ya llegó su hijo, no se preocupe. Entonces te abre un mundo de expectativas totalmente diferentes. Algo que me dejaron bien clarito es que no hay límites. Perfecto. Y este es el gran paso que esperan en corazón down. Sí, 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 la verdad que sí, ahorita estamos muy motivados en este sentido porque la verdad que compartiendo este tipo de experiencias que cada papá en esa búsqueda de encontrar un mejor futuro para cada uno de sus hijos, pues nos van alimentando, nos van alimentando. Ahorita nosotros estamos en pláticas con otra fundación en la ciudad de Morelos, en la cual compartiendo este tipo de experiencias que ellos han tenido como agrupación, como sociedad civil y tratando de coadyuvar para que en Oaxaca también existan este tipo de espacios. ¿Quién mejor que nosotros para poder hacer válido este proyecto, para hacer crecer este proyecto? Hoy te comparto con mucha alegría que en la fundación hay una población pasiva, por llamarla de alguna manera, de 70 papitos. ¿Por qué pasiva? Porque desgraciadamente la economía va de la mano con la discapacidad y hay papitos que no tienen 50 pesos para pagar una terapia. Están en otros eventos, van a pláticas cuando son gratuitas, etcétera, etcétera. Y los que están de manera semanal ahí sin faltar son alrededor 35 o 40 papitos que van a terapias de lunes a sábado. Y la verdad que es un mundo, lo que se mueve ahí es un mundo de oportunidades, un mundo de satisfacción y de bendiciones. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias a nuestros cuatro invitados por aceptar esa invitación a platicar en Espacio Ciudadano. Yo espero que logren concretar este gran paso que tienen ya proyectado y que pues todo esto se vea traducido en el beneficio de los niños a los cuales están atendiendo. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, muchísimas gracias a usted auditorio por el favor de su atención. Nos vemos el próximo miércoles, 12 horas del día, canal 143 de Cable, Espacio Ciudadano. Muchas gracias. Gracias.